¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un turista menos! ¡Un uniformado! ¡Ese está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Ay, mierda! ¡Mierda! ¡Tengo que... ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Mueven el trasero! ¡Mueven el trasero y ayudenme! ¡Mierda! Un segundo Un momento Listo ¡Vamos! ¡Prueba un poco de humo! ¡A la izquierda! ¡Cuidado! ¡Uniformado! ¡Uno! ¡Uniformado! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Listo! ¡Si aprenderás! ¡Una luciérnaga! ¡Ahí va uno! ¡Una suerte! ¡Una suerte! ¡No! ¡No! Hay un uniformado Ese maldito no se levantará Una luciérnaga, cuídate El maldito ¡Un uniformado! ¡Ahí va uno! ¡Cúbreme! Tengo que vendarme la herida ¡Listo! ¡Vamos! ¡Arde, maldito! ¡Joder! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! ¡Miren esos pobres hijos de perra! Respira, yo me encargo ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¡Listo! ¡Ajúrate! 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 ¡Cuida tu trasero! ¡Ajúrate! ¡A ver qué hacen con algo de humo! ¡Un cazador! ¡Jazos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Muerto! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Bum! ¡Mueve tu trasero aquí! ¡Qué brinda! ¡Tinástico! ¡Este lugar es nuestro! ¡No van a regresar nunca más! ¡No!